Vamos a grabar desde allí, vamos a grabar desde que hemos salido corriendo, ¿vale? Para que lo veáis entero y veáis el cruce exacto. Ahora mismo hemos salido desde la zona de la senda de Mr. Morcillo, ¿vale? Fíjate cómo baja el cabrón, fíjate cómo baja, fíjate cómo baja el cabrón, ¿eh? A ver quién lo sigue, a ver quién tiene cojones, a seguirlo. Hostia, muchacho, ya no me respeta, ya no me quiere. Ya no me respeta, Morcillo. Ahí está, ahí está el maquinón. Mirad las pistas, que, ¿eh? Preciosas. Vamos, todo esto hoy es de lujo, diré por qué. Porque todo este tramo, cuando sale sol, qué bestial. El calor, impresionante. Y aquí ahora, como no hace calor, pues se va de puta madre. Muy bien. Y decíamos que íbamos a ir despacio, ¿eh? Fíjate para morcillo lo que es ir despacio. Yo te puedo asegurar, ahora mismo, las sensaciones que tengo, es como si fuéramos en competición. No pasa nada, no pasa nada. Ya lo habéis visto, ¿eh? Pues me apetece grabar. Fíjate en la cabrica, fíjate en la cabrica. Muchacho, muchacho. Qué disparate, ¿eh? En el mundo. Ahí está. Ahí está. Lleva las esportivas, ¿eh? Ya no lleva los neumáticos de agua como he llevado el otro día. Les ha puesto hoy los de seco. Y está intratable. Estos específicos son los que me gustan. Vamos por sensaciones puras y duras, ¿eh? Te apetece apretar, apretas. Te apetece aflojas. Y manda tu cuerpo. Manda tu energía. Y os puedo asegurar que hoy es de la buena, ¿eh? Ya os lo anunciaba esta mañana en el Facebook. Sí, sigue recto. Sigue recto. Aquí tenéis una salida, pero nos vamos a salir por aquí, por aquí. Ahí está, ¿lo veis? Inicio de bajada a Calasfatares. Este primer tramo que os vais a encontrar, para mí, el más técnico y el más jodido. Ahora, cuando nos adentremos un poco más, os daréis cuenta por qué. Es pizarra. Pizarra y tierra, ¿eh? Como no llevéis buenas zapatillas y la pisada sea como tiene que ser, os puedo asegurar que os repaláis, ¿eh? Cuidado. Vale. Muy bien. Ahí está. Comienza lo bueno. Aquí es lo que yo os digo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Eh? Siempre sabiendo dónde se pisa. Guau. Joder, qué flipé, tío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Vale, vale, vale. Dice, cuidado, salto. Cuidado, salto. Cuidado, salto, dice. Cuidado, me mato. Ahí está. Ya está. Ya hemos pasado la peor zona, ¿vale? Aquí ahora, como yo le llamo, toca llanear. Ya, con cuidado, pero ya no es esa verticalidad, ¿eh? Muy bueno. Vamos, ¿qué os parece? Ahí va el maquinar. ¿Lo veis? Ahora, lo que os digo, ¿eh? La vista... Vamos, no la levanto yo al cielo, ni apareciéndose me la virgen. No me hables del paisaje, hermano. Han habido carreras, ¿eh? Lo bueno, y esto quien compito lo sabe, que me ha hecho gracia cuando... Bueno, me ha hecho gracia, siempre respetando, ¿no? Pero cuando han terminado las competiciones, y escuchaba a otros participantes, como decían... ¡Hostia! ¿Os habéis fijado en lo alto? ¡Qué bonito estaba el valle! Y yo decía... ¡Hostia! Este creo yo que no ha corrió la misma carrera que yo. Porque yo he visto Camino, nada más. Yo he llevado la banda sonora de una de las canciones de Miguel Hernández. De una de las letras de Miguel Hernández, no. De Antonio Machado. Que la canta Serrat. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. ¿Eh? Ahí está. Camino, nada más. Camino. Hostia, si yo tenía una hija, le hubiera puesto Camino de nombre. Que va. Le hubiera puesto Lucía. Dios lo sabe. Tremendo nombre. Precioso. Vuela esta canción para ti, Lucía. ¡Guau! ¡Qué bonita! Bueno, seguimos. Que me pongo melancólico. Y Morcillo se para y me abraza. Ahí está. Ahí está. Fíjate cómo va. Fíjate aquí cómo va el arriu. Tenemos un muflón. El Andrés. Por cierto, Andrés. Te vi en la foto del barco. ¡Qué pelazo! Ahí está mi Andrésico. Dale el teléfono mío al Cuco. Para salir. El otro día nos lo encontramos. Que parecía que lo iban a detener bajando las carihuelas con la bicicleta. Muchachos, cómo bajaba el maestro. Ahí está. Luego recuerdo, no nos vamos a bañar, ¿eh? Vamos a llegar ahí a Calafotales. Pararemos las imágenes. Y subiremos por la cresta del Pupa. De nuevo hasta todo lo alto del Castillo Roldán. Y desde ahí, grabaremos la bajada. Como se anunciaba, por la cresta. ¿Cómo vais? Desde el sillón de casa, sentadico y viendo todo esto, se entrena de puta madre. ¿Eh? Ahí está. Eso es lo que quiero. Que lo veáis. Que os animéis. Y que os calcéis las zapatillas. Y salgáis a correr. Acordarse siempre, ¿eh? Cuidado. Saludo a mis compañeros de Murcia Running. Como siempre, abriendo campo, ¿eh? En todas las disciplinas. Abriendo campo en todas las disciplinas. Y lo mejor de todo. Dando la cara a Pedro. A ver si todo sale bien. Y podemos iniciar la temporada. Disfrutando. Y dando alguna que otra alegría a la tienda, ¿vale? Ya pasaré. Como no he competido, la camiseta... Pues esperaré, porque para específicos de entrenamiento no me la pongo, porque me la cargo en dos días. Vamos allá abajo, ¿eh? A las fotares. Ya previo a la subida al veleta. Ya me pasaré por allí. Nos tomaremos un café tranquilamente. Y te daré un abrazo, ¿vale, Pedro? Fíjate que bonito. Fabián, sin palabras. A todo el equipo, ¿eh? Jorge, que sé que está afuera. Y su novia. Un fuerte abrazo. Ahí lo tenéis. Fíjate que bajada. No me digáis que no va a mitad. Y entretenida, ¿eh? Ahora, ¿sabéis qué? Esta es la línea de Murphy. Que todo lo que se baja, luego se tiene que subir. Ahí está. Es lo mejor. Se tiene que subir. Muy empapado, ¿eh? Y llevamos... Bueno, ahora te lo digo. Llevamos 6 kilómetros, tío. Ey. Corcín, por poco. Por poco, Corcín. Ese te lo dejo para ti. Por poquico. ¿Lo has visto, no, hermano? La vida. Ese te lo dejo para ti. Menos mal que ya lo vamos acotando el terreno. Menos mal. ¿Lo has visto, no? Y vamos con cuidado. No quita lo que te he dicho. Que te lleves algún sustico. Te salga una inmobiliaria. Y te ofrezca de nuevo dos metros cuadrados. Pero es que de verdad os lo digo, ¿eh? Estoy hasta los huevos ya de terreno. Prefiero pasarme al mar. Joder, ¿eh? Hostia, macho. Está a punto otra vez. De caerme. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vuelo ya. Vuelo ya a vida. A mar. Vuelo ya a mar. Ahí lo tienes. Ahí. Ahí lo tienes. Si esto se hiciera a la contra, es bajando por la cresta del pupa. Hostia, y lo empalmas con lo que hemos bajado. Tiene dos subidas bestiales, ¿eh? Hostia, hay una tienda campaña, ¿eh? Joder, macho, qué lujo. Hay gente. Hay gente ahí. No pares, sigue, hermano. No pares. Después espero que lo recojan todos. Los cabrones estos. Después espero que lo recojan todos. Esto es lo que hablamos. Esto es lo que hace daño. Esto es lo que hace daño. Esto es lo que hace daño. Fíjense cómo lo tienen todo. Bueno. Buenos días. Después todo bien recogidito, ¿eh? Vaya. Bueno. Ya lo habéis visto. Fíjate por dónde va morcillo. Vamos para arriba. Aquí corto las imágenes. Vamos a subir toda la cresta de... Toda la cresta esta del pupa. Hasta arriba del todo. Y arriba, como os comentaba, vamos a encauzar el camino hacia el castillo de Roldán otra vez. Ahí, fíjate. Habéis visto la bajada, ¿no? Behind. Bueno. Con estas imágenes os dejo. Te juro que me bañaría, ¿eh? Pero... Me dañaría. No, no. Gracias.